Noticiero El Vigilante Y en Noticias Internacionales tenemos lo que está sucediendo a nivel mundial. Vamos con nuestros corresponsales. Otro de los actores que se ha pronunciado en contra de la inclusión forzada de la ideología LGBT es Sylvester Stallone, que fue muy contundente con respecto a su opinión en cuanto a cómo este tema se incluye en casi todo lo que se ve, aunque el público no lo desea. El actor ha expresado su preocupación por la falta de la libertad creativa en la industria cinematográfica, afirmando que no permitirá que un grupo de madres con mentalidad hippie y sus maridos débiles y sumisos le digan qué hacer en su set con su equipo. Además, ha expresado su molestia respecto a la necesidad del cine de incluir casi a las fuerzas temáticas LGBT en el cine y enfatizó que no le temblará el pulso a la hora de rechazar la inclusión forzosa de la ideología de género en sus películas.